Me voy de ti Y no me marcho porque no te quiero amar Estoy cansado de vivir en desamor Tengo tu cuerpo pero no tu corazón ¿Por qué seguir con esta historia si mañana tendrá fin? Es preferible desnudar el corazón De todos modos no hay futuro en este amor Porque tú no me amas Solo fui para ti una aventura Una falsa, una caricatura El reflejo de tu vanidad Tú no sabes amar Una piedra jamás has sentido Este amor me lo llevo conmigo Que se muere en el mar del olvido Tú no sabes amar Lo mismo da Estar contigo Que vivir en soledad Es preferible desnudar el corazón De todos modos no hay futuro en este amor Porque tú no me amas Solo fui para ti una aventura Solo fui para ti una aventura Una falsa, una caricatura El reflejo de tu vanidad Tú no sabes amar Una piedra jamás has sentido Este amor me lo llevo conmigo Que se muere en el mar del olvido Tú no sabes amar Que se muere en el mar del olvido Ya no me amas Gracias por ver el video.